¡Suscríbete al canal! 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 corre 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 no estoy sin estamina me está jodiendo qué le pasó a esta arma ay se me rompió se me rompió el VSS boludo el SVD y esto no tiene balas hay que salir de acá creo que hay alguien por ahí arriba tendremos que lootear a estos pibes de acá boludo muerto ok esto ya se está transformando oh no esto esto se transformó en un asalto a la base de los bandidos boludo sin querer tengo balas AP eh para esta arma se me traban la primera bala no es una broma no es una maldita broma lo maté lo maté lo maté se me está trabando constantemente el arma boludo vamos a salir de acá no lo veo este no ya perdido ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a entrar por este lado de la base y vamos a empezar a matar lo que queda ok no ahora no en un ratito esto nos ha trabado esta arma ¿no? espero que no nunca había tenido un inicio de de facción tan jodido eh ni la otra vez que jugamos a este con esta facción se me complicó tanto boludo lo bueno que ahora ya podemos pelear con ellos y tener algo de cobertura porque hoy era imposible que estamos ahí afuera no había mierda ninguna para cubrirse eh yo creo que un par se murieron por los militares y otro par matamos nosotros pero tiene que haber más 100% seguro mmm ya me dejaron de buscar están looteando ay no hay radiación acá puta madre encontré una VPSH esa es la que tiramos nosotros mira se ve que están looteando justo donde estábamos nosotros hoy quedan un montón todavía amigo vamos a tener que meternos en un lugar cerrado no 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 te atraveses ahora no 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 te atraveses ahora se moría nunca creo que no me va a dar para aguantar acá eh hay que agarrarle las armas a este boludo no tiene armas pero tiene agua oh shit ¿tiene agua? hay que dejar que que pulleen a ellos oh ¿viene alguien? voy a dejarlo que bajas y le pegamos bien tu reputación ha mejorado opa por favor acima que tienes arma bro oh si es un arma para la secundaria ocho balas ok una N buenísimo deben quedar más todavía pero parás vamos a prepararnos acá vamos a curarnos vamos a sacarnos la radiación comer tomar ay creo que no si viene alguien no ¿viene alguien ahora? o está arriba ay viene alguien ahora no 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 estoy fumando eh es eterno el pucho este no se termina más ok toma la luna me quedo una bala tengo que agarrarle el arma este tengo que tomar agua también no tiene no tiene no quedo el arma en el piso bruh Espero que no venga nadie Me pushean justo en el mal momento Oh, lo maté, lo maté Por ahí están bajando Aquí tiene un arma Uy, tiene muchas armas este pvp Y vendas, perfecto Ok, hay que lootearlo a este Tiene un SVD Bien, esta arma la vamos a tirar, que no tengo más salud para ella Esto tiene 10 balas, perfecto Esta arma ya casi está Estaba trabada ¿Qué le pasó a esta arma? O está rota Está rota, boludo ¿Qué tenés para mí, vos? ¿Una PPSH? No sé qué más quedará Porque acuérdense de que estaban peleando Contra los militares, creo Así que seguramente un par se murieron ahí Otro par matamos afuera Bueno, malo que estamos matando acá adentro Tienen PDA, comida Tengo armas que por ahora no voy a usar Pero que las quiero Me tendría que agarrar esa escopeta Esa escopeta contra los bandidos puede ser buena O sea, puede ser, no Es buena Estos pibes no tienen casi protecciones Los partigones los puedes matar tranquilamente Creo que está bastante limpio Obviamente hay que barrar la zona ahora Y ver si queda alguno más Pero va bastante bien La PPSH tiene balas Tiene cinco balas Ok No escucho más nadie Tiene que estar el guía Oh, estoy cansado Ok Vamos a dejar un par de cosas acá Lo siento, hombre muerto Necesito tus cosas Ok Quedan bandidos todavía en la vuelta Y están looteando cuerpos Vamos a dejar un par de cosas acá Vamos a dejar Esto, esto Colchón Esto acá Ahora agarramos esas cosas Creo que los que quedaban acá adentro Nos pullearon ya Así que la única gente Que queda de estar afuera Una bala ¿Cómo se llama este? Ok Este era Mi hija Palanca Mi hija palanca Ok Que era este El que estaba looteando Oh ¿Qué está escribiendo? Nice Bueno Esto ya no tiene balas Esto tampoco Vamos a lootearlo a ese Vamos a lootear a aquel que estaba lleno de loot Vamos a dar una barrida por la parte de dentro Y creo que nos limpiamos la base de los bandidos Let's fucking go Tenemos bastante loot Conseguimos agua Vamos a conseguir algo de comida Quizás un par de armas Para después usar ¿Qué dice bra? Oh Cigarritos Vendas Parches Esos parches Me van a servir Cuanto más parches podemos acumular de las facciones Mejor porque Así que nos den las quests Ya los tenemos Prontos para entregar Damn Este pibe se looteó todo amigo Hasta una cervecita Let's go Oh 32% de salud Nice Bueno Vamos a limpiar adentro Y creo que estamos Gucci Por lo menos salimos con un par de municiones Consumibles Un poco más de plata FBI Open up Acá no creo que haya nadie Ok Entonces si hay gente Hay gente o ahí adentro O para este lado de la calle Que acá era donde estaban peleando Con Con los militares Creo que eran militares Capaz que eran zombies también Porque Hay un edificio ahí al lado Que Que los zombies se ponen Principalmente los militares Si Allí hay gente muerta Mira Ok Tiene que estar por acá Hay otro muerto ahí Seben militares muertos Oh Snorks Vamos a revisar Si estos cuerpos Están looteados Un segundo Nosotros no teníamos Una quest De llevar parches Militares Miden preparaciones Recetas Balas no 18 Y 545 Que guerra que se armó acá amigo Eh Eremos tres bandos peleando Porque Monolitos Bandidos Y militares Bueno y un par de Mutantes también Y Triunfó el mal Salimos Salimos Vimos nosotros Puede salir de acá De esta base Vamos a tener que Ir a comprar esa escopeta Directamente Vamos a ver algo Así que podemos hacer Un circuito Vamos por vertedero Vamos por la escopeta Nos vamos por agroprom Pasamos a yantar Oh pasamos por acá Directamente Por territorio salvaje Y hacia yantar Pasamos por Nos tenemos que venir bien Por el este Para evitar los Ecologistas Ciudad muerta Evitamos la base Mercenaria Y nos vamos para arriba De ahí pasamos a bosque rojo Hacemos la quest Y tenemos que llegar A Pripyat En radar Tenemos otra cuesta Así que salimos De bosque rojo Radar Y pum Llegamos acá A vender todas las cosas Y almacenar No tenemos exoesqueleto No tenemos mochilas grandes No tenemos absolutamente Nada como para cargar peso Bajar a los laboratorios Con mucho peso Va a ser un poco al pedo Porque no vamos a poder Lootear nada ya Porque Lo que tenemos que hacer Es ir a recuperar Unos documentos O sea tenemos que evitar Que los agarren En los documentos Ahí adentro Vamos a tener bastante pelea No me acuerdo Contra qué facción Vamos a pelear ahí adentro Porque no es la misma misión Que la historia Normal Tenemos que bajar ahí Para recuperar los documentos De la gente Que los va a agarrar Entonces nos vamos a encontrar Con enemigos ahí adentro Y creo que además De pelear con Con los stalkers Vamos a tener que pelear Contra los Mutantes Oh hijo de tu Putísima madre Au Me tiró el arma En el piso creo Casi me mata Boludo Siempre ando Apuntando Para todos lados Boludo Cuando me descuido Un poquito Un pibe de frente Bueno Vamos a agarrar Las cosas que tengo ya Y vamos a ir A comprar la escopeta Bueno seguramente Algo de loot Va a quedar por ahí No me voy a poner A revisar cada rincón Nos limpiamos esto Brodies Se fueron Deleteados Bueno Vamos a aprovechar A repaquear Cargadores acá No se No se No se Me